Una sociedad informada siempre tomará mejores decisiones, pero cuidado porque en las redes circula mucha información falsa, las denominadas fake news. Cinco pasos para identificarlas. Número 1. La fuente. Verifica si la página es oficial de una compañía o periodista reconocido porque incluso hay muchas que pudieran parecerse. 2. El formato. Los errores ortográficos e incluso en algunos casos el diseño con falta de calidad pudieran ser señales de que el portal es falso. 3. Nota completa. Léela. No solo el encabezado. Allí podrás encontrar datos que tal vez no coinciden. Número 4. Googlea. Si tienes duda, antes de compartir verifica la información a través de reconocidos buscadores de internet. Y 5. Las imágenes. Si una foto te causa duda, haz clic derecho sobre la imagen y selecciona Buscar imagen en Google y si se trata de una imagen antigua o manipulada, lo podrás verificar en los resultados. Hay más opciones para identificar fake news o información falsa, pero estas son algunas de las principales. Para Grupo Healy, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia. Siempre en la noticia. Siempre en la noticia.